El embarazo ectópico es aquel en el que el producto de la gestación no llega a implantarse dentro del útero y lo hace en otra localización, generalmente en la trompa de falopio, aunque también puede aparecer en otras localizaciones menos habituales. Como digo, lo más habitual es que el embarazo ectópico ocurra en la trompa de falopio y el tratamiento puede realizarse de tres maneras diferentes. En los casos incipientes se puede optar por una conducta expectante para ver cómo evoluciona el embarazo ectópico. Para ello se tienen que cumplir una serie de condiciones como la estabilidad de la paciente y ciertas características en la evolución del embarazo ectópico. La segunda opción sería el tratamiento médico que consiste en la administración parenteral de metotrexato. El metotrexato es un fármaco que produce una destrucción celular del embarazo ectópico. Es una opción más conservadora que la cirugía, pero que también tiene sus efectos adversos, como puede ser la aparición de náuseas, vómitos, pérdida de cabello, bajada de glóbulos blancos e inflamación de mucosas. Generalmente, cuando administramos el tratamiento con metotrexato, el ginecólogo le va a recomendar en los próximos tres a seis meses evitar el embarazo por la toxicidad del metotrexato, que es un fármaco teratogénico y podría producir problemas o malformaciones en futuros embarazos si no se respeta este tiempo de latencia entre la administración del fármaco y la búsqueda del siguiente embarazo. Además, el tratamiento médico no garantiza la resolución del cuadro y en un porcentaje entre el 15-20% de los casos será necesaria la aplicación de un tratamiento quirúrgico para solventarlo. Por último, cuando se opta por el tratamiento médico del embarazo ectópico, se produce una destrucción celular del embarazo ectópico, pero la trompa no queda extirpada, lógicamente, con lo cual hay un riesgo de recurrencia de embarazo ectópico que ronda el 15%. Por último, tenemos la opción de tratamiento quirúrgico del embarazo ectópico. Hay ocasiones en las que la gravedad del cuadro obliga a que esta sea la única opción, sobre todo cuando la paciente presenta mucha inestabilidad o el embarazo ectópico está muy evolucionado. El tratamiento quirúrgico consiste, en la mayoría de los casos, en la extirpación total o parcial de la trompa afectada. Esto no supone la imposibilidad para tener hijos ya que la trompa contralateral, la trompa que no está afectada, seguirá siendo funcional y será capaz de captar ovocitos de los dos ovarios, con lo cual la fertilidad, salvo que haya un daño en la otra trompa, no se ve especialmente perjudicada. Esta cirugía, esta extirpación de la trompa, se realizará en la mayoría de los casos por la paroscopia, aunque en función de la gravedad del cuadro y de las circunstancias individuales de cada paciente es posible que haga falta hacer una laparotomía, que es la apertura de la cavidad abdominal. Como todo procedimiento quirúrgico, este tampoco está exento de complicaciones que son las inherentes a la paroscopia, como lesión de órganos vecinos, órganos digestivos, vasos sanguíneos o órganos genitales, fundamentalmente, así como órganos urinarios, como puede ser la giga o los ureteres, aunque esas complicaciones son extremadamente infecuentes. En caso de que la técnica inicial haya sido una laparoscopia, la ocurrencia de alguna de esas complicaciones o bien la complejidad de la resolución quirúrgica del cuadro puede obligar al cirujano a tomar la decisión durante la cirugía de convertir a una laparotomía, es decir, de abandonar la laparoscopia y abrir la cavidad abdominal. La anestesia en este tipo de procedimientos es siempre general y corre a cargo del equipo de anestesia. En todos los casos, tanto en la conducta expectante como en el tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico del embarazo ectópico, será de obligado cumplimiento un seguimiento posterior, tanto clínico como bioquímico, para garantizar que el embarazo ectópico sea detenido.